El Chi Kung tiene su origen hace 5000 años, Chi es energía y Kung es desarrollo, desarrollo De la energía significa, y a mi me gusta decirle más que desarrollo es perfeccionamiento, porque se supone que la energía todos la tenemos No la tenemos que desarrollar, sino perfeccionarla, sacarla a la luz, hay personas que tienen más energías que otras Algunas las tienen más activas, más despiertas, otros más dormidas, no es una cuestión precisamente genética Es una cuestión que tiene que ver con la cultura, con la forma de vida, la alimentación, la forma de pensar, la práctica El Chi Kung ayuda a activarla justamente y desarrollarla más Pero no desarrollarla como algo que no se posee, sino como algo que está latente, dormido Que todo ser humano tiene y todo ser vivo tiene, y que necesita ser despertado y puesto en funcionamiento Entonces voy, a medida que voy a ir, no voy a leer todo porque este apunte lo van a tener ustedes Yo voy a ir explicando Decíamos que Chi es energía vital, como concepto general, amplio Y Kung, desarrollo Y que a mi me gusta llamarlo perfeccionamiento de la energía Es el principio universal que sustenta la existencia Es decir, lo que proporciona la forma y sustancia a todas las cosas del universo Es visible y no es visible Es animado e inanimado al mismo tiempo No es algo que nosotros, a ver No es algo que nosotros podamos ver como vemos un plato Un teléfono, ¿sí? Es algo que es visible y no visible al mismo tiempo Puede ser observable o no Desde la física y desde la biología se lo puede explicar como algo microscópico Un átomo Hasta inclusive una estrella, algo gigante Es el núcleo de toda materia y la energía de todas las formas visibles Bueno, y esto es muy importante porque es la energía de todo Es lo que de alguna manera moviliza todo ¿Se acuerdan cuando los que están en Reiki Cuando yo hablaba de la chispa inicial? Bueno, el chi sería eso Como la chispa inicial, la energía vital El aliento vital No mueve las cosas Es lo que permite que las cosas se muevan Se generen ¿Sí? No es que el chi lo genera El chi es lo que permite que las cosas se generen ¿Sí? Se relaciona entre sí formando parte de una misma unidad ¿Sí? Entre el humano y todo en la vida ¿Sí? Todo es una manifestación de energía Los órganos, las emociones, los pensamientos, las actitudes Todo es energía Esta webcam que me está filmando a mí es energía Pero no es energía porque tiene luz O porque le va una corriente eléctrica Solamente Es energía porque está compuesta de átomos Células Aunque sea algo que no tenga vida Tiene su energía La madera Aunque sea esto un lápiz ¿Sí? Y haya sido cortado Y no esté vivo En estos momentos Igual tiene energía Tiene densidad ¿Sí? De densidad molecular Según su densidad Posee diferente grado de energía En este caso es una energía inanimada ¿Sí? Pero tiene energía de fin Cuando nosotros Vieron que a veces Usamos cierta ropa Y de repente tocamos Algún electrodoméstico O algo con metal Y nos da como electricidad Bueno Eso también es chi De alguna manera Eso es energía ¿Sí? Esa estática Es energía que se produce Energía de nuestro cuerpo En combinación con La vestimenta que tenemos puesta Con otro objeto que la activa Que puede ser Un metal Por ejemplo Entonces Podemos hablar de varios tipos de energía Energía inanimada Energía inanimada Energía animada Energía interna Energía externa Pero nosotros En este caso Lo que llamamos como energía Lo que quiero que se entienda Como concepto de energía De chi Es esa chispa inicial Esa energía vital ¿Eh? Ese aliento vital Que permite que las cosas sucedan Existan Se generen Y acá es lo que yo le he hablado De la densidad La energía vital Está representada Por una energía más densa O materia Como el arroz Y una energía más sutil Y liviana como el aire El arroz es el alimento Y la nube el aire Que respiramos Ambos conceptos Aluden a la energía vital Pues la lógica de los chinos Reza que sin aire Y sin alimento No se puede vivir Entonces ¿Ven? Hay diferentes tipos de energía Vamos a identificar Tres tipos de energía Básicos Nosotros como seres humanos O un ser vivo Como los animales Tres tipos de energía Que captamos Básicas Yo les digo la primera La más fácil ¿Por medio de dónde? A ver Que si no nos morimos Nos desnutrimos Para que el cuerpo No se achique tanto No bajemos tanto de peso No nos deshidratemos En forma de alimentación Ingerimos Ingerimos Alimentos Y líquidos ¿Sí? Esto también es energía Es un tipo de energía Es un tipo de energía externa Que nosotros ingerimos Y luego nuestro cuerpo La transforma En otro tipo de energía ¿Sí? La lleva a la sangre Y se transforma en energía Y lo que no nos sirve Lo eliminamos Lo eliminamos como orina O materia fecal ¿Sí? Eso Todos los seres vivos Prácticamente Creo Sí Creo que no hay ningún animal Hasta una ameba Que no elimine Algún tipo de desperdicio ¿Sí? De algún alimento Que no tenga algún desecho ¿Sí? De hecho las plantas Eliminan ¿Qué eliminan? Oxígeno ¿Sí? Por las hojas Algo eliminan siempre ¿Sí? Absorben y eliminan Las plantas que absorben Agua Por las raíces Y que absorben luz También por las hojas Luego hacen su proceso energético La fotosíntesis ¿Sí? A través de la clorofila ¿Y qué hacen? Absorben oxígeno también Además de la luz Perdón Absorben el dióxido de carbono Y eliminan el oxígeno Gracias a eso nosotros El aire Que respiramos Es saludable Porque nosotros Para nuestro organismo Lo saludable es el oxígeno No el dióxido de carbono ¿Sí? Bien Entonces El primero dijimos La energía Que ingerimos Mediante los alimentos Bien O los líquidos Luego tenemos Otro tipo de energía La energía Por medio de la respiración ¿Sí? Nosotros respiramos ¿Sí? Es una de las mayores fuentes De energía De la respiración Y miren por qué Está comprobado Que el ser humano Puede estar sin comer Sin ingerir alimentos Un mes Y no se muere Puede estar Sin ingerir agua Una semana Y no se muere Pero la mayoría De los mortales No soportamos Más de 5 minutos Sin respirar Dejamos de respirar 5 minutos Y nos morimos ¿Por qué? Porque se agota La energía en el cuerpo ¿Sí? No hay suficiente energía Para bombear sangre Por ejemplo Entonces la sangre Ya no se mueve El corazón se paraliza ¿Sí? Fíjense Que es importante Que la respiración Que Es más importante Que la alimentación Porque no podemos Estar más de 5 minutos Sin respirar Y por eso Está el dicho Cuando uno Está angustiado Por algo Que se le dice Respirá Respirá profundo Tranquilízate ¿Sí? Porque la respiración Tiene ese poder Esa recarga energética Es eso que nos permite De alguna manera Controlar Nuestra energía interna También Nuestras emociones Nuestro cuerpo Por medio De la respiración ¿Sí? Como todo es energía La respiración Que ingerimos Como nosotros La canalicemos Y la distribuyamos Por nuestro cuerpo Va a influir también En si esa energía Es buena o es mala En si esa energía Nos alivia o no O se transforma En energía Aún más negativa Hagan este ejercicio Conmigo Los que están ahí Traten de producir No taquicardia Pero sí Hiperventilación ¿Sí? Así Hagan esto ¿Sí? Van a ver Como la sensación Emocional También es desagradable No solo física Hagan un tiempo largo 30 segundos Van a ver Que la sensación Emocional Es desagradable ¿Por qué? Porque las emociones También son energía Y esa hiperventilación Se transformó En energía emocional Desesperación Por ejemplo Por empezar a agitarnos Por respirar mal Porque se acelera el pulso El corazón Empieza a latir más fuerte ¿Sí? ¿Lo están haciendo? Hiperventilan ¿Es agradable? ¿Emocionalmente? No ¿Te agarra un poquito De desesperación? Bueno Ahora hagan lo contrario Respiren bien suave Lento Profundo Muy suave Que se llene Que se llene toda la capacidad Completo Y larguen Muy suave Y despacio ¿No sienten un alivio Acá arriba Como en la cabeza También? ¿Como si los ojos Se descomprimieran? ¿Hubieran de una expresión? ¿Sanguínea? ¿De algún modo? Ya lo vamos a ver Pero estoy usando Este Un sinónimo Lo estoy diciendo De otra forma propósito Para relacionarlo Con lo físico ¿Pero vieron como se calman Un poco las emociones? Por eso Respira profundo Tranquilízate Cálmate Respira Respira ¿Qué se le pide a la mujer Cuando Cuando va a dar a luz? ¿Qué se le pide? ¿Qué se le hace practicar? La respiración ¿No? Porque en la respiración Esa energía Que absorbe En la respiración Perdón Por medio de la respiración Del oxígeno Va a transformar Más energía Si lo hace con Este De forma óptima Y va a tener más fuerza Y va a estar más tranquila Para pujar ¿Sí? Va a responder mejor el cuerpo Va a hiperventilar menos El bebé se va a agitar menos Cuando empuje Cuando puje Va a dilatar mejor La presión sanguínea No va a aumentar tanto El estar calmada Hace que las funciones físicas Funcionen mejor Justamente ¿Sí? Bueno Por eso se practica con la partera También Los ejercicios de respiración No va a perder muchos años Aperte muy, pero La respiración No va a perder Seguir No va a perder Gracias por ver el video.